Si me das el sí, 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 te voy a querer una eternidad Te voy a querer una eternidad Pero si me lo niegas, lo juro que tú te arrepentirás Lo juro que tú te arrepentirás Mejor me das el sí, 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 y nunca me des el no, no, no Y nunca me des el no, no, no Niña yo te estoy rogando, ven acá por favor dame tu amor Ven acá por favor dame tu amor Si me haces caso gordita, verás que va a pasar Que en poco tiempo mi niña, todos lo vamos probando Y tendrás felicidad Si me haces caso gordita, verás que va a pasar Que en poco tiempo mi niña, tendrás la felicidad Yo quiero el sí, 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 nunca me digas que no Si tú me dices que sí, serás dueña de mi amor El sí, 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 él no, 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 no Y que sí, que sí, que sí, nunca me digas que no Yo quiero el sí, 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 nunca me digas que no Si tú me dices que sí, serás dueña de mi amor El sí, 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 él no, 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 no Y que sí, que sí, que sí, nunca me digas que no Si me haces caso gordita, verás que va a pasar Que en poco tiempo mi niña, todos lo vamos probando Y tendrás felicidad Si me haces caso gordita, verás que va a pasar Que en poco tiempo mi niña, tendrás la felicidad Yo quiero el sí, 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 nunca me digas que no Si tú me dices que sí, serás dueña de mi amor El sí, 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 él no, 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 no Y que sí, que sí, que sí, nunca me digas que no Yo quiero el sí, 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 nunca me digas que no Si tú me dices que sí, serás dueña de mi amor El sí, 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 él no, 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 no Y que sí, que sí, que sí, nunca me digas que no Y que sí, nunca me digas que no